Muchachos, estuve leyendo unos cuantos comentarios en el último video diciendo Volvió el team, el clásico team, el dream team, como lo quieran llamar Solamente nos falta un integrante que era Zed, pero bueno, estamos tres de los que siempre estábamos juntos El equipo que comenzó el canal de ForFanGaming, así que estamos volviendo otra vez Hoy, el primer día que nos sentamos a jugar un buen pvp juntos y salió esto Espero que lo disfruten, a mí me gustó muchísimo volver a jugar con el equipo Volver a conjugar con los muchachos otra vez Y bueno, a bancarnos a bastante gente Es un tipo de video que solo, jugando en solitario, no se lo pude hacer Porque obviamente no me voy a bancar un servidor yo solo Ni que fuera Wills jugando contra la gente que no sabe ni siquiera cómo tirarse una colación Me voy a dejar de hablar porque esto no interesa en absolutamente nada Solamente espero que disfruten el video Nos vemos en la próxima, un abrazo grande para todos Vamos a darle Dale, con esa torreta de mierda Ojo que vienen del otro lado también Voy a tirar granada Pongo mi estación No reventó mi estación Va a granada ahí Tiene un azul Torreta mía Escudo, 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 ojo Va a granada, va a granada Cabeza, cabeza, busquen cabeza Oh, me rompieron, me rompieron, me rompieron Dale, tiro incendiaria ahí, tiro incendiaria Estación atrás Cae, 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 cae Manten granada Reviento estación Cae, 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 cae No, se curó Tranqui, tranqui, tranqui Ojo, tiran granada Bien Tengo escudo Cargo, cargo con el escudo Va a estación Cubro y tiro azul Hay gente atrás Cayó Vamos a retroceder, retroceder Hasta la otra esquina Hasta la otra esquina Está solo, Leonidas Voy, voy Tengo verde Ok, cualquier cosa Ok Vamos a quedar en esta esquina Acá Yo lo tengo Oh, le salto la ulti Verde, verde, verde Buena Estoy trancado No Me tranqué con la puerta Me quedé atrás de la puerta No tengo va No tengo va No tengo va Ahí hay uno regalado Le dame, vete ¿Te amo? Pulseo Ahí va Enfrente Enfrente Sí Está el deada Con seguridad Están subiendo Sí, se están yendo a la mierda Yo no puedo dispararle No tengo El deada Va a estar Esperando Como una perra Voy con cobertura Dale Se están yendo para atrás Sí, sí Se están yendo Yo creo que vamos a tener que cambiar El server Sí, vamos a cambiar Vamos a dejar la puerta ahí Y ya lo Mate, ¿no puede entrar? Sí Yo le pegué ¿Ah, si yo le pego acá? Creo que por ahí No sé si pasa los tiros No, en esa reja creo que no pasa Ahí le pegué, ahí le pegué ¿Dónde están? Están en la puerta Ojo que hay otro ahí abajo Ah, no hay granada No hay granada Sí, sí Ya los taqueé ¿Vamos hasta ahí? Voy a tratar de bajar a ver No puedo ¿No puedo bajar? Ven VR Thunder Cuidado No puedo bajar Está haciendo acá Está haciendo acá Guau Cuidado Reviento a estación No cayó, no cayó De la derecha De la derecha Voy para ahí Izquierda otro Cayó izquierda Lo remato Vuelvo Ojo Eh, acá Atrás, atrás Está con azul Está con azul Tiro a estación La bala mía La bala mía más atrás Lo que pasa es que si no rollez Voy a poner torretas por acá Esto lo caía arriba, boludo Qué asco Sí, mal Ojo Izquierda Cae, cayó No, cayó No Voy a tratar de rematarlo No, no puedo, no puedo No son muchos Yo creo que tendríamos que Bueno Dale Sí Vamos, vamos Vamos, vamos Creo que hay un buen lugar Creo que subiendo acá Acá Mirá esa idea Hijo de puta Hay que tener cuidado con ese ¿Tenés la verde vos? Primero en esta esquina Primero en esta esquina Después retrocedemos Dale Si no llegan a venir Por el otro lado Yo pulseo Sí Ahí pulseo No viene nadie por atrás Mira la cantidad que viene Sí Van a Esto van a Van a Pushear con azul Pero seguro Uy, me tranqué Me tranqué en vos No, la pude agarrar ¿Qué pasó? Estabas en cooldown Con seguridad ¿Caeste? Cayó No lo voy a rematar Con granada Dale, dale Ahí cayó, cayó Se rindió Se rindió Pongo estación El escudo El escudo Me lo rompieron Me lo rompieron Está Me ha aguantado igual Mientras no pullen Pulseo Atrás no viene nadie Al menos que se vea Pero alguno se va a avivar Y va a ir por la vuelta Sí, va uno por la derecha Pero lejos Reviento Vale, levanta la mía Mando de granada Dale Atrás 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 Sí, atrás Venga, venga Tiro azul Tiro azul Tiro botiquín Tiro botiquín Tiro botiquín Eh, verde, verde, verde Arriba No me agarró el botiquín Tenemos más gente Tenemos más gente Va, botiquín Tengo estación De hecho se habrá nada Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Dale, moríte Hijo de puta ¿Quieres subir ahora? ¿Quieres subir? Dale, dale, dale No sé si nos da tiempo Vamos a ver Sí, sí, sí Bien Gracias Buenísima Vamos a bajar Vamos a bajar por este otro lado Porque van a venirnos De este otro lado Acá también Los que matamos Igual seguimos Ah, está, está, está Te ayudo, te ayudo Te vienes Va, granada Va, granada Va, granada Tiro, mucho Tiro azul, tiro azul, tiro azul Tiro azul Cazó uno Dale Dale No, me hice daño con mi granada Atrás, atrás, atrás Vení, Martín ¿Cómo estás ahí, Martín? Ya te mando granada Bien, bien Bien, bien, bien Bien, buena Cae, 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 cae Bien Ojo ahí Estás solo vos, Siri Bien, ya tiré de granada Ojo atrás Nos están dando detrás Vamos atrás, vamos atrás Están subiendo atrás, eh Tiro con moción Buenísimo Hay que salir de acá, boludo ¿Caeste? Cayó, cayó Vamos para acá, vamos para acá Ah, no, viene más gente, viene más gente Pero Tiro incendiaria, tiro incendiaria Vamos, bajo, bajo, bajo ¿Te puedo bajar? Cae, cae, cae Hay que salir de uno Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Vamos para acá, vení, Osiris Eh, Leonidas Atrás Perdón, Osiris, perdón Estoy re mal Tranqui, tranqui, tranqui Va a una banda, va a una banda Sí, 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 sí Vamos a seguir corriendo hasta que Eh Sigo o doblo Sigo o doblo Sigo, 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 sigo Salí en el de arriba, Osiris Viajá Bien ¿En cuál salgo fue? En el de arriba nuestro En el que vamos En el que vamos Boludo Ah, me están pegando Eh, derecha, derecha Porque nos van a Necesito meterme en los 9000 de aguante Porque así me curo más Todo lo que viene allá Me imagino ¿Ahora? ¿Sigo? Sí, seguí, seguí, seguí Fijate en el mapa, Osiris está para adelante La cagada es que no tengo botiquines tampoco ¿Viene acá y nos metemos abajo? Puede ser Nos vamos a encerrar, pero Hay probabilidad de encontrar botiquín Cuidado que puede haber gente ahí adelante ¿Querés Hay cosa de cobrarla, no? ¿Vamos yendo, sí? Adelante, izquierda, ahí Ahora sí agarramos la derecha ¿Querés seguir para el sur? ¿O querés cobrarla? Ah, no sé Podríamos seguir para el sur también Porque estos tipos van a cortar para acá, seguro Pará Seguimos nomás Seguimos y después vamos a sur Porque Nosotros no estamos para cobrar Me parece a mí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí Porque estos Mirá todos los que están ahí Están volviendo para la terminal Si tuviera Si tuviera botiquines Podríamos matar un par Y seguíamos, pero A ver estos bichos acá No, no Un botiquín Nice Es que por lo menos Si tuviéramos ultis Claro, yo no tengo Sí, yo tampoco No No, experiencia ¿Quién precisa experiencia? Hubo un botiquín acá Venga con papi Bueno, dos botiquines Sí, por lo menos Cuando subamos ir ya preparado con algún botiquín Y ulti ¿Una ulti? Yo voy a tener ulti Sí, yo lo voy a tener un poquito Ah, prefiero morir con todo Botiquín, bien Bien Otro botiquín para mí Buenísimo ¿Qué hago? ¿Querés para arriba o no? ¿O para abajo? Como quiera Me da igual No, decime, decime Bajamos esta plaza Llenamos los botiquines Con los dos que están juntos Sí, por eso Entramos, sacamos los botiquines Y nos vamos Empezamos a subir Y si te pegan los bichos Si te pegan Ahora yo voy a dejar mi estación acá Ahí va Ahí va Perfecto Reventa la mía Perfecto Reventa nomás Ya tengo ulti yo Yo también Tengo verse ¿Subimos por el principal? ¿Por allá? Por el principal ¿Por allá? ¿Por qué yo no voy a ir? Sí Sí, bueno Ya tenemos todo Me imagino la cantidad Que deben estar esperando ya ¿Qué tenemos que durar? En la extracción, ¿no? En la extracción Sí Te escucho re bajo Esa es la idea Yo lo escucho bien a él Capaz que subirle un poquito del No, lo tengo al máximo A 200 A ver, subo un poquito el micrófono acá A ver ahí Hola, hola Igual No, no, tranqui No, yo te bajo de acá Viene más gente atrás No, hay los bichos, boludo Les queda a ellos ahora Uy, gente, adelante Una cantidad, boludo Uy, bajamos, bajamos Acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá Calera Nos quedamos acá Acá en el casillo Yo tengo A ver Tenemos Viene gente del otro lado también Yo diría de salir Porque hay contaminación acá Bueno, pará La aguantamos acá Un escudito Cargo También Pero pará Bueno Azul Azul Tiro Va, 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 va Va azul Después la verde Después la verde ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, sí No Cayó Voy con usted Voy con usted Voy con usted Dale Va granada atrás Ahí Cayó uno Creo Sí, sí, sí Reviento Reviento estación acá Al mí Venga Por atrás el camión Por atrás el camión Cae, 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 cae Cayó uno Está, 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 está Acá Cayó Cayó Bien Lo revivió Cayó, cayó, cayó Cayó Me tiro Me tiro Rompo la estación Rompo la estación mía Tiro estación adelante Acá No, algo Verde, verde, verde Bien Otra vez Hijo de put Vamos abajo, abajo Leonidas Vení Metió fuego Tiro Tiro granada En la puerta Me levantó Me levantó Sí, pero Con el escudo Me bajó ¿Sabes? Tiro pulso Tengo pocas balas ¿Vamos a seguir por abajo? Son muchos Ya están todos ahí No, me tranco un poco No, me tranco un poco No, me tranco un poco Voy a meter estación acá abajo Dale Yo tengo nada de balas también ¿Querés correr? Revienta estación Revienta estación Vamos Vamos por acá Quedo con el último recurso Me cambio No, queda, queda, queda Buah Tengo 90 balas Estamos yendo para vos Bajá en esa escalera Ahí va Están ahí nomás Podríamos seguir Ojo Podríamos agarrar A la izquierda Donde están los bichos Ahí Tiro pulso Acá Siguimos, siguimos Vamos a seguir Vamos a seguir Vienen todos ahí Vienen todos por abajo ¿No? Pienso que sí No veo ninguno arriba Dale Dale Tiene uno por arriba Sí Dale Ahora sí Agarré para arriba Tengo acá Hay bichos ahí Bien Dejá que yo los mato con una escopeta Si querés Bien, agarré balas Uy, buenísimo Un montón de balas Dos botiquines tengo nomás Bala Acá no habrá quedado nada De botiquines Uy, balas Sí, buenísimo Yo de balas estoy bien Necesito Ah Este caos no le dispares Creo que con seguridad no nos dispara Está haciendo ejercicio Dispares caos No dispares Viene una tormenta ahí atrás Nos vemos Acete caos, acete Que te maten Che, cuando salimos con azul Lo vi allí Me reventaron Cuando vos tiraste la ulti Mucha gente Sí, mucha gente ¿Será que no hay nadie allá? Sí Cómo era esto Cómo siempre me he colocado Derecha, bajá Seguir recto Ay, mirá Se había hecho caos Buenísimo Chito de mierda Podrías haberme tirado un botiquín ¿Esa torre está? Ah, tuya Sí, no Además Van a viajar rápido seguro Saben que venimos para acá Mira, gente Sí, mirá Yo vine lleno Trato de cobrar Dale, dale, dale Yo cobro en ustedes Cobrá, cobra vos Osiris Va, conmociona ahí en la puerta Cayó uno Tiro azul Pero tranqui, no, no Está pucheando Buena Buenísima, boludo Buenísimo Necesito un descanso Estoy muy tenso Buenísimo Acá abajo Ya Buenísimo 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 Gracias por ver el video.